Chingando gente Esto es un fracaso Este canal es un fracaso 3 kilos de pepino Maldita la cosa Les vale mal Y no hay bono 3 kilos de pepino y no hay bono No hay bono Es el único que sacas ahí Siempre Vale 4 pepinos esto Y tú Luis ¿Qué es eso de volvido? Chico Somos malos en este canal Valen malos Están Bueno Hacen malas cosas ¡No fui yo! Allá con tus cuates Allá atrás mires Pero aquí ya no Muy alto Muy A ver Vamos A ver Esto está ¿Quieres hacer? Voy a fumar ¿Quieres hacer? Oh God Muchas gracias Fui este Durante breves momentos Director de este canal Soy Gerardo Velásquez de León Señoras y señores Con unos kilos de más ¿Kilos? Sí Todavía no llevo a la tonelada ¿Toneladas? ¿La puedes cerrar en vivo y en directo? Sí Cómo no Deja Deja sentar Ah Préstame Deja sacar mis lentes Para Para que sea mejor la Déjame hacer Y después imitas a Gilberto En fin Así tienes que leer tweets Sí Señoras y señores Este güey Gerardo Eres un imbécil ¿Qué hace ahí? Me vale un cacahuata No me importa El imbécil eres tú Por decirme esto Y por mandar estos tweets Males Con falsa eutrofia Nelson A ver ¿Tú qué me dices? Estoy viendo mal Tú dices que Phelps Ahí en el primer día Phelps Que no servía para nada Y ahora ya Es el hilo No Muy mal contigo Este tú por acá Gilberto Nomás estás Ahí en tu jacuzzi ¿Qué? El arbitraje estuvo bien En este En esa final Corona Por favor Le metieron un gol Ahí al final ¿Qué pasa? ¿Es un estúpido o qué? No jodas No jodas Simplemente No se puede No se puede con esta gente Aquí señores Yo no sé por qué Nos ven tanto Porque simple y sencillamente Esto es La porquería máxima Discúlpenme Ya Ya Rotter ¿Dónde está Rotter? Aquí doctor Ah llegó Llegó Rotter Aquí Gerardo Lo hemos estado buscando Desde las 5 de la mañana Y no aparecía El uñitas El uñitas Nomás ahí está En manotas ¿Dónde anda? Bueno Ahora sí me voy a fumar Porque ya no aguanto Pausa Volvemos Pausa Regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!